Que lo ve, que te guste, vaya bien a mi alma y yo te va a joder Como lo hiciste, que te guste, que lo ve, que te guste Que lo ve, que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Que te guste, que lo ve, que te guste Te guste, que lo ve, que te guste